Tener los objetivos claros, seguir creciendo como persona y aceptar todo lo que venga, todo lo que te traiga la vida, el destino, todo, tomarlo bien. Obviamente te vas a caer, pero hay que lo que dices. No todos los días amaneces motivado, pero si quieres algo, vas a escuchar con lo que quieres. He pensado en decir, o he dicho, ya me quiero, ya me canse. Pero si tú tienes algo claro, eso es lo más fácil de tomar. De decir, bueno, estoy aquí por algo, aprendí esto, voy a hacerle el profesor. Humildad, perseverancia, trabajo en equipo y disciplina son valores que se impulsan cuando se prioriza el deporte en nuestras vidas. Desde Playa del Carmen, hoy vamos a hablar de las artes marciales místicas, también conocidas como MMA, por sus siglas en inglés. Junto a Andrea, una gran atleta, vamos a aprender un poco más de este deporte de campeonato. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Filia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me da gusto verte. Muchísimas gracias. Y estar aquí, en este recinto, que seguramente es el recinto más importante para ti. Oye, platícanos, ¿cómo decidiste entrar a este deporte? ¿Cómo entrar al deporte del MMA? Pues fue muy fácil, muy fácil la verdad. Siempre me ha gustado el deporte, no sé, entrenando con mis hermanos, ellos conocieron un gimnasio y daban varias disciplinas ahí. Yo todavía estaba estudiando en la universidad, pero pues tomé la decisión de hacer un deporte un poco más extremo, por así decirlo. En casa, ¿convenciste a casa primero o ellos no querían que salieras? En el tema de entrenamiento, todo estaba bien. Ya cuando llegó la hora de decir, bueno mamá, papá quiero pelear, mi mamá fue como, pero te van a pegar en la cara hija. Y yo, sí, pues de eso se trata, ¿no? De pegarte en todas partes. Y lo aceptaron, afortunadamente mi familia siempre nos ha apoyado en todo lo que hemos decidido. Bueno, ¿tiene este deporte de artes marciales? ¿Tiene algún secreto para Andrea? Sí, me ha ayudado muchísimo en el tema personal. He crecido mucho, he aprendido mucho, he conocido muchas personas. Entonces, ¿este deporte lo recomiendas altamente? Sí, claro, totalmente. A mí me ha servido muchísimo en cuanto, bueno, como mujer y a mí me ha ayudado muchísimo con la seguridad. Bueno, uno como peleador o como persona ya se conoce, ¿no? Y sabemos lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y lo que hay que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Ganes o pierdas, siempre hay detalles. Siempre tienes que estar mejorando y aceptar que puedes mejorar. Enfocarse en uno mismo es muy importante porque te ayuda, como lo mencioné al principio, te ayuda a confiar más en ti, en tus habilidades, en mejorar y enfocarte únicamente en tu vida. Hacer las cosas por ti, para ti, hace que la gente vea que estamos en lo nuestro. La importancia de la preparación emocional y mental es un aspecto que hay que resaltar en este deporte, además de la preparación física que conlleva. Estando bien físicamente, mentalmente, emocionalmente, podemos lograr muchas cosas. No es fácil, obviamente, pero si tú te enfocas en querer mejorar, lo puedes hacer. Varios estudios realizados por la ONU han demostrado que el deporte, sea cual sea, reduce la violencia en las calles, empodera a las mujeres y contribuye a generar entornos pacíficos, promoviendo la tolerancia y el respeto. Algo que los papás tienen que tener como base es el desarrollo físico de sus hijos, en cualquier arte marcial o ámbito de movimiento, cualquiera. En todo momento, tú estás corriendo cinco kilómetros y en el segundo kilómetro dices, ya no quiero, ya no quiero correr, ¿qué estoy haciendo aquí? Y algo te dice, sigue corriendo, sigue corriendo, cumple tu sueño. Y en la hora de pelear es lo mismo, tienes que pelear y vas en el primer minuto de la pelea y algo te dice, ¿qué estás haciendo? Y no, vamos a cumplir nuestro sueño, vamos a formarnos, superas tus límites en todo momento. En los entrenamientos, cuando tu profesor te dice, ah, 100 patadas, y tú, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer 100 patadas? Vas a la 15 y ya no quieres, después llega el momento donde controlas tanto tu mente, tu espíritu, que puedes ver más de 100. Y entonces, esos valores que te inculcan de profesor alumno, yo creo que es lo que más le puedes dejar a la sociedad. Para obtener resultados distintos, hay que hacer cosas innovadoras. Invertirle al deporte como vía de desarrollo, generando mayor cultura deportiva. Esa es una tarea de la que poco se habla en las mesas de tomas de decisiones. No olvidemos que Quintana Roo es un mundo de posibilidades. 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 Gracias.